Buenas tardes amigos de medios Plácido te informa nos encontramos en este complejo deportivo de San José de Ocoa específicamente en la cancha dura donde se ha instalado este ring para los días viernes sábado y domingo de este presente mes de agosto y es que aquí se están llevando a cabo las eliminatorias de lo que son las finales regionales en boxeo vamos a conversar señores con algunas de las personas que vinieron a dar apoyo a los boxeadores y también a disfrutar de este magnífico evento muy buenas tardes y los muchachos están avanzando bien hoy peleó uno de aquí de Ocoa y ganó gracias a dios falta otro por pelear que si si gana ya clasificó para en agua para el nacional está bueno está bueno la la fanaticada manito todo bien lo que es esta provincia de la otra provincia se han destacado en este deporte lo que es el boxeo hay movimiento me parece muy bonito la actividad ya que es bueno que los jóvenes practiquen diversos deportes y me parece excelente y que nada suerte a todos también vamos a conversar con algunas personas tales como son miguel soto entre otras personalidades que están por aquí presentes bueno tú sabes que el boxeo es un deporte que nos ha dado muchas medallas felicidad de la asociación de boxeo presidida por martínez al entrenador cabeza que tanto entrevistas te de ahorita y aquí estoy al lado de uno que ya fuera se pasó a la final sin una trompa y él y porque ganó ahorita a un san juanero pues a un san juanero le ganó un vanilejo le ganó ese o como tiene mucho potencial en boxeo un asunto de que apoyemos y de que estemos aquí siempre y que los ministerios y las federaciones pongan los recursos a mano también vamos a conversar señores con boxeadores de la vieja escuela de aquí de san josé diocoa a ver qué le parece el talento actual y si tenemos oportunidad en agua 2024 yo me siento muy contento muy contento en verdad viene aquí saqué tiempo para apoyar a estos jóvenes me siento muy contento mi corazón ya tú sabes porque este deporte yo lo amo se necesita se necesita que se apoye más el deporte que se apoye más que los útiles los guantes la guanteleta que nos sultan más los pudientes de aquí de ocoa que apoyen más a esos jóvenes que quieren lograr su sueño en verdad porque cuando uno ama esto uno lo que quiere que lo apoyen bueno plácido hasta ahora mismo yo estoy viendo muy buen desempeño de los atletas de aquí de san josé de ocoa hasta ahora mismo han peleado dos y muy buen desempeño que pueden traer medallas de oro desde pequeño tú sabes que yo me crié aquí en el área de boxeo pero ya últimamente hoy en día como que varias o sea varias provincias como que el deporte como que ha decaído demasiado será por la ayuda económica que no le dan a los atletas tú me entiendes porque hay muchos deportistas que se desencantan porque no tienen como una mano amiga que le diga a ellos ven que yo te voy a apoyar que esto tú me entiendes para que puedan llegar a un nivel más extremo pero hoy en día tú sabes cómo está esto eso ese deporte es un deporte bueno es un deporte académico lo que hay que saberlo sobrellevar sí sí vamos bien vamos bien ya ganó uno y vamos por el próximo saca la mano saca la mano el ya adelante siempre el ya adelante siempre vamos a conversar además señores con el director deportivo de san josé de ocoa julio medina acerca de su parecer sobre esta actividad en primer lugar gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo en esta en este clasificatorio del sur bueno las expectativas son muy buenas ya que podemos ver los pulguitas de las diferentes regiones tanto de vanillas oa san juan barahona nosotros aquí estamos entretenidos al máximo viendo que estos muchachos están preparándose para lo que es el clasificatorio del sur con respecto al ministerio de deporte podemos podemos decir que tenemos el apoyo al 100% y es un honor representar al ministerio de al ministro kervin cruz nuestro nuevo ministro que es un honor tenerlo ahí para nosotros aquí esta tarde es un gran logro merece todo el apoyo no los organizadores tanto esmerlin tejeda como álvaro leiva que son los organizadores en esta parte del sur para mí es un honor estar aquí también contamos con la presencia de samir cabral que es el coordinador del programa deportivo de la en la provincia y estamos aquí contentos de estar aquí muy bien viendo los pugilistas que están dando el todo por el todo para clasificar y ahí estamos viendo señores y fíjense estamos viendo lo que fue la acción la fanaticidad activa de acción de esta tarde de boxeo del de apoyo a estas actividades y por favor a los pudientes a los empresarios a los políticos también sumarse a esta causa y aportar su granito de arena para que estos jóvenes boxeadores mañana en el futuro traigan medallas que llenen de orgullo a san jose dio coa porque son duros en boxeo son duros en deporte y son disciplinados es una experiencia buena por el entorno los entrenadores son bien o sea se comportan bien con los alumnos y está bien el talento de aquí se ve que ellos son muy tienen un buen potencial vamos a conversar con el señor luis hernández rosario presidente de la federación dominicana de boxeo acerca de esta competición y cuáles son los fines de la misma bueno como acaba de decir mi nombre es luis manuel hernández rosario director técnico de la federación dominicana de boxeo donde aquí tengo cobre estamos celebrando la eliminatoria juvenil de la región sur bueno la eliminatoria consiste por orden de la federación dominicana de boxeo en buscar talento para la selección del país que consiste en en buscar jóvenes para ir a un nacional juvenil donde pelean los mejores del país entero y con una perspectiva que he visto aquí en boxeo muy buena muy buen propósito excelente el trabajo que se está haciendo aquí en boxeo lo veo bien positivo bueno eh con la fanaticada yo fui uno de los que pensé que iban a venir poquito pero han venido muchas personas eh la competencia sigue hoy mañana sábado y el domingo el domingo terminamos con las finales de la eliminatoria en la mañana 10 de la mañana con dios delante y ahí sacamos el equipo para competir en el nacional juvenil bueno para los boxeo en San José de Ocoba los pasos serían positivos muy buenos porque es un espectativo de la federación venir aquí a Ocoba a hacer eliminatoria para levantar un poquito más el boxeo aquí en la zona de Ocoba y la perspectiva es bien buena porque los muchachos también motivadores y no no con fuerza con fuerza vamos no 되는 programas vamos Vamos, ya vea, ya vea. Javier Esteja, vamos, juro. No, no, ya dale, ya dale. ¡Abajo, Daniel! ¡Abajo! ¡Viva Daniel! ¡Abajo Daniel! ¡Viva 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 Daniel! Como dijo el presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, de aquí van a salir los boxeadores que representarán a nuestra región en lo que serán las finales nacionales de boxeo este año 2024 en Nagua. Gracias amigos de Medios Placios de Informa por estar atentos con estos contenidos por siempre apoyar, así que ustedes saben ya que tienen que suscribirse a este canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales Medios Placios de Informa para que estén al tanto de todo lo que sucede y acontece en San José de Ocoa. Muchas gracias.